Arma Blanca, Minas, 2003, la fusión España se abre de piernas, arte nosotros, más vale que cargues tu micrófono de balas Entre litros, y bases, y micros, y frases, verás a cuatro aces disparando entre los flashes Es Arma Blanca, viene ese, es rifles contra nuestros babes, es Arma Blanca, viene ese Ponda Blanca en 6 con clases, entre litros, y bases, y micros, y frases Verás a cuatro aces disparando entre los flashes, es Arma Blanca, viene ese, es rifles contra nuestros babes Es Arma Blanca, viene ese, es Ponda Blanca en 6 con clases, hoy mis días más amargos son dulces Cuando me salgo entre las luces, mi rap te seduce, y sobre ti descargo, no sé si desperté de mi letargo Sin embargo, sé que valgo, porque el público grita, cántate algo, no es un halago, es el juzgado Solo por saber con quién vago, luego os trago, habéis drogados y pasados de trago, de intros a outros Sería un astro, seguiréis mi rastro como Armstrong, y tus ellos sufrirán un embargo, como Castro Porque tu rap no cubrirá los gastos, porque los MCs no tienen la voz, ni las pezas de Tony Braston Incumplimientos de contratos, son actos de sellos baratos, así no subirás de estatus con tu DJ ante los platos Ya no apareces ni en platos, ni en escenarios, eres el plato necesario, del que hablan los novatos con un trato ingrato Ya se inspira y coca aspira, matando su olfato, niñato, mi canto es sulfato, mato a través de tu aparato Descato datos y debato, lo que haya afuera se genera, en esta era revistas de tercera operan jodiendo tu carrera Nada que ver a B con MCs o cualquiera, son ya diez primaveras describiendo las aceras La fama es efímera, de ellas se alimentan vuestras críticas, sin mi materia prima en tu Dixman mi vida es típica Entre tantos, entre sonrisas y llantos, en mi cuarto, yo solo aporto un impacto en este contacto, para darte un adelanto Así es como me comporto, jamás me importo, dejar absortos a esos tontos con pensamientos cortos Sabiendo que tan solo me permito aciertos, que veis mis movimientos con lentes de aumento Sabiendo que me estáis siguiendo, que controláis mis actos, que estudiáis mis textos, y que inventáis defectos Hablo el perfecto, mi rima sigue intacta, sigue exacta, impacta vuestras mentes ¡Rapta! ¿Será que estar en una secta? ¿Será que se inyecta? ¿Será que es gay? ¿Será que la fama le afecta? ¿Y se cree el rey? Hoy soy visto y no visto, insisto en que no voy de listo, y estoy por encima de la ley Que no tengo remedio, soy como la vejez, que busca desensatez, se muerde en la cola este pez Y otra vez el frustrado artista, ha cambiado de concepto y por supuesto se ha transformado en juez La estupidez, danza en sus cabezas, son piojos, proclaman aquello que desconocen a su antojo Por eso cuando aparezco, comenzáis a hablar flojo, a evitar mi reflejo y a mirar de reojo Estoy en el punto de mira, disparadme si queréis, alzad el dedo y señalarme si me veis Se investigan como el gremlin, cada cosa que yo diga, pertenezco al alto standing del rap de instintos mi gira Es mi vida, estar en vuestro punto de mira, tanto que he llegado a pensar que el mundo en torno a mi gira Es mucha gente que respira para ver, a lo que este ser de carácter difícil de entender aspira Es saber que dirán, si no cumplo con sus expectativas, y no soy como esa relativa imagen que tienen de mi Manía obsesiva, por querer que demás desee un MC, cuyo trabajo es derribar a cualquier rival con saliva Y no esquivarse el centro de vuestro sentido ocular, lo vuestro es emular a la prensa rosa Buscar un titular, de un modo singular, especular, lo mío es inocular, en cada auricular, veneno de tarántulas No me dejo manipular, mientras vuestro pensar pendula, según os vio deambular, bajo una u otra cúpula Por tener una trayectoria circular, miráis la mía, ¿quién creéis que sois para mis compañías estipular? Yo en cuadrículas, hallé la fórmula que aquí os traigo, así que tranquis, os saldréis como los yanquis del Saigón Es de rigor tocaros el ombligo y hablar mierda al tiempo, sois arena en el desierto, os perdisteis en el tempo En poder joderos hoy invierto líneas, pero no vine a esparcir vuestros restos sobre este ring Solo me trajo un tinaca, de fecas sobre los sellos, no, es sin ellos provocar un vaivén en cuellos como Juan y Mnaca Entre litros, y bases, y micros, y frases, verás a cuatro haces disparando entre los frases Es arma blanca, y N.S. con rifles contra nuestros mables, es arma blanca, y N.S. con rifles con clases Entre litros, y bases, y micros, y frases, verás a cuatro haces disparando entre los frases Es arma blanca, y N.S. con rifles contra nuestros mables, es arma blanca, y N.S. con rifles contra nuestros mables, es arma blanca, y N.S. con rifles con clases